No te rindas, Casey, tú puedes. Vamos, vamos, chicle, tú puedes, catalaya, tú puedes. Tú puedes ir. Y se la terminó primero. Se la termina primero. Date un chatoro. Eso no es humano. No, no es humano. No, hay vaca. Mi respeto para mi primo. ¡Huepo, chicas! ¡Aplausos para la ganadora! ¡Mexicana! 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 ¡Mexicana, párese! Y ya casi no quería. Que la comiste en nueve minutos y media, mexicana. ¡Huela! Mi respeto, mexicana. Yo creo que ni chugas se lo para. ¿Qué es el plato? Comiste como nadie, mexicana. Tía, no vaya a vomitar, tía. Están como crudos casi. No crudos, sino que se ha escuchado. Ok, vaya. Ahora vamos a ver si la mexicana se gana solo 50 dólares o se gana 180 dólares. ¡Huela! ¡Huela! Ah, no, 130, correcto, 130. ¿Por qué? Porque todavía nos quedan ocho chicas que estamos en Brembo. Para mí, que ya este dinero ya no tiene dinero. Y la chica que ya diga, mejor pago 1.000 dólares, levántese con su plato, por favor. Está, vamos. Levántese con su plato. Si ya se da, levántese con su plato. Está raro, sí. 60. ¿Alguien más que diga, yo colaboro? ¿Alguien que diga, yo? ¿Alguien más? Están duras, están duras, están duras. Sí, está bueno, está bueno, Briole, está bueno. Vaya. Vamos a ver, la primera que dijo. Ya, pero no te comiste ni siquiera un cuarto de pupusa. Pero a la hora de las horas, cuando yo les decía, no comas, no comas. Ok, tenemos 90 dólares para la mexicana. ¡Sí! ¡Primente, mexicana! Ah, no, hija, igual que la wey en Dinara. Yo tenía fe en vos, hija. Yo les decía, no comas, no comas. Vamos a ver a la comida. Pues sí. Yo soy malísima. ¿No te la tiramos porque para los perritos? No, hija, eso lo van a comer lentamente. Ya vomitaba la gente. ¿Ibas a vomitar? Déjale pagar el tortilla. ¿Vomitarse, pues? ¡Eh, 110! ¡Señor! ¡110! Señor. Usted. La idea de pagar es que ya no se le va a comer uno. ¡Ija, yo digo desperdiciar, hombre! ¡Permiso, permiso! ¡No se arrepiente, 100! Ah, pues no, 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 pues no, solo era una falsa alarma. Van con un cuánto o con 90, no, 100, ya vayaba, 100. 100, 100. Esto está como la subasta, sube y baja. Solo ya quedan, solo ya quedan, solo ya quedan. Solo ya quedan, mamá. Vamos, Catalella. ¡Mira, mire cómo es la cosa y no quería, yo le dije al viejo que vayas porque vas a competirle, sí o no sé si te dije. Ah, pues no te voy a pagar el premio, entonces. A ver. ¿Cómo no querías? Ya hablé, señorita. ¿Vos me dijiste, vos me dijiste, a la mañana vas a participar. No te dijo, si te dije. ¿Por dónde has comido todo el día? Hola, al ser. Sí, pero yo estaba bien sentada y yo le dije, no, vamos. Ah, crey, no comí todo el día solo almuerzo. Hola, almuerzo comí. ¿Me escanea a esta hora de cena? Vaya. Sí, yo supuestamente estaba a la dieta. Pero ya no, ya no, ya no había comido nada. ¿El café? Siempre como café con pan. La Casey no se quiere dar por vencida. Se quiera... ¡Échela! Se va a acabar su pupu pizza. Ok. Permiso. La chiclín tampoco quiere dar sus 10 dólares por perdido. Y les quedan todavía 7 minutos con... Bueno, casi 8 minutos. Vamos, cataleya. La cataleya, definitivamente... Ella llega, ¿no? La cataleya que dice, yo no voy a regalar mis 10 dólares. Yo me las cago porque me las cago. La salsa de lipe. Ah, ese es el secreto. Ese fue el secreto de esta bicha. Pero la Camila tiene esa compuesta como que si es bocado para un niño, tiene. Esta bicha iba con todo, pero cuando vio los frijoles... Cuando le dijiste, vos la regaste porque le dijiste que estaban chucos. Ahí la regaste vos. El diablo la regó. Vamos a ver, la cataleya no quiere regalar los 10 dólares a la prima. Y arriba tenía licuador. Es que vos fuiste a la sala, la chiclín, porque de todas las pupusas, cabalita vino a sentarse en esa. Vamos con la chiclín, la chiclín, a ver a quién le va a tocar. Vamos, Camila, 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 Camila. Camila, Camila. Que y si, que y si, que y si, que y si. Ay, no, aquí no veo como que mucha esperanza. Más perro que la sandía va ahí. Échela, échela, échela. Eh, eh, va para allá, va para allá. Vamos a ver si la echa. Los frijoles están chucos, chiquilín. Son frijoles chucos. Chiquilín, son frijoles chucos. Ah, pero fíjese que eso es bueno porque si vomita y sigue no va a pagar los 10 dólares. Ajá. Es para, ¿dónde me botar a la cataleya? ¡Eso, cataleya! ¡Eso, cataleya! ¡Eso, cataleya! ¡Camila, camila, camila! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, le olor! ¡Ajítenla nada más! ¡Levantarse, sí! ¡Ajítenla, ajítenla! Se salvó. ¡La malteada! ¡Malteada, hagámosle! ¿Por el cumpleaños, chulo? ¿Quién es la malteada? Ella dice. ¡Hola, pocio! ¡Eso, cataleya! ¡Eso, cataleya! ¡Vamos, mamá! Bueno, entonces, la cataleya es la única porque faltan cinco minutos todavía con cuarenta y seis. Vamos a ver si la chiclín... Vamos a ver si la chiclín sigue. Allá va a usar la misma táctica la chiclín. ¡Eso, chicle! De hacer espacio. Yo no hice táctica. ¿Pero la echaste o no la echaste? No, hombre, un poquito. ¡Ay, Dios! Ah, pues no le cabe el paja. No me cabe, ya. Cinco minutos treinta. No, que se cabe... ¡Ay, Dios! Y vamos a ver si ella está haciendo la táctica de hacer más espacio. ¡El dedo me metió! ¡El dedo! No le va a meter dedos. No, está limpiendo nada. ¿Qué pasó? Que no te hubiera colaborado para el segundo lugar. No, es que no hay segundo lugar. Es que no paga los diez dólares comerse toda la pizza. Digo, la pupupiza. Es todo, pero no hay segundo lugar. Ajá, el premio no paga los diez dólares. La chiclín todavía tiene cinco minutos para definir si ella quiere el premio y no pagar. Y la Casey igual porque no se ha rendido todavía. Yo creo que la Casey me lo hacía los diez dólares. ¡Échalo! La Casey. Falta mucho. ¡Duro y feo! Vaya, hombre, vayan preparando la mesa, por favor. Chicas, ayúdenles a preparar, limpiar, porque hoy va la competición de hombres. Cinco, cuatro. ¿Ven aquí o allí? Ya me puse nervioso. Nerviosa. Ando hambre, pero... Ayuda con el agua, por favor. No, yo no almorcé. Ayuda con el agua, hija. Trae el agua para todos los hombres. Ahí dejala, eso no hay nada. Guácala. No, no, ya me puse la caca. No, no, ya me puse la caca. Es para que va a terminar la caca. No, no va a seguir la caca, Panamá. Plato, hay platos, bichos. ¿A todos la caca y ya no? No, yo creo que no. Ya no, a Casey. No, ya no. 110 y a chiclín se da también. 120. La americana se lleva 120 dólares. A todos los que van a participar. No, mexicana, ya era algo. Ya era un acuerdo que habíamos quedado por show. Para mitad, mitad. Que te íbamos a dar los 10 dólares. Ni modo. Yo no lo iba a comer, pero ahí me hizo cámara. Ah, es lo que hablábamos. Ah, sí. No, no estás así mala gente. Ajá. Pobrecita la mexicana. Le dije yo, la mexicana lo necesita más que vos, le dije. Pues mira, la Jenny va con toda. Acordate lo que dijo Cámara. Ahí paró. Ahí paró, ¿eh? Ahí paró, ¿eh? Ahí paró, ¿eh? Ya ves. Y quién dice que no voy a participar ya. Claro. Este, Casey, ¿qué te pasó esta vez? Si vos sos buena para tragar. Este no dice. No le dije. Y todavía aquí un montón de... Y tomando también. No, tomando. Yo le dije. Yo le dije. No, estén comiendo ni probando. Sí, sí, me miro. Sí, mira, sí. Ahí tiene los ojos claros, po. Juega, mire, ve. Tiene los ojos claros. No me voy a anotar que... Casi nadie tiene los ojos claros. Son café en el sol. Son café en el sol, dice. Café de agua, chula. Paterna, agua. ¿Quién es tu favorito? A mí papi. ¿Chugar o Julio? No, Julio también. Julio es más rápido para comer. Julio. Ay, sapo. Ah, sapo. Sapo, Julio y chugar. ¿Trae unas cosas? Sí, sí. Va, Casey. Enseñamos pecho. Oiga, oiga, papi. Enseñamos pecho. Enseñamos pecho. Este es un gran re, marica. Este es fracasado. Ah, ¿cuántos meses ya, hija? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Diga la verdad. Un mes apenas. Ay, 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 no. Estoy delgadita de menos. ¿Pero quién es papá? ¿Es Jerry o quién es? Es Henry. No, no. Se va a salir cuatro ojos. Jajaja, requemado. Requemado. No, pero que vaya. Una quemada. Aquel quemado, requemado. ¿Usted va a ser el padrino y ya no? No, yo no soy padrino de nadie. Porque padrino significa pisto. Y eso no va para conmigo. Ah, pero... Sí, significa bichitos también. Y tampoco va conmigo. Y señor, ya. No, no necesariamente. Padrino puede ser cualquiera que sea más. Estar dando pisto. Todo lo que me estorbe. La panza. De mi padrino. Ah, es cierto. Por eso le llaman padrino. Mandante salsa, bicha. Bicha, muévanse, muévanse. Bicha, ayude. En la que no están haciendo nada. Ahí quiere salir, por favor. ¿Quién? ¿Vos? Ah. ¿Quiere que participe yo o no? Sí. ¿Quiere que participe el bichito pelón? No, yo creo que alcanza. Más. Hasta vomitar. No, no, no. No, 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 no. Vos, conmigo. Participa de venir a otro. ¿Eh? 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 ¿A quién le dejo miedo a los tietos? Pose, pose. Levante la pisa. Ahora traela. Pero la deje está pequeña. No tiene nada. Es que está. Mira cómo era este gran monstruo. Que me pasen el número de cuentas. Mira cómo. Y ve. ¡Eh! ¡Qué guapo, mi amigo! El ganador, pásenme ese número de cuentas. ¡Eh! Pose, pose, pose. Ahí el agua, el agua, el agua, el agua. Ahí el agua, el agua. Bicho, ¿por qué no se pasen aquí para que todo esté junto? Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal.